No sabía tu nombre, ni conocía tu rostro, pero yo te buscaba. Te buscaba en las ciudades, en las plazas, en los parques, en las playas. Buscaba tu presencia en los aeropuertos y en el andén donde llegan los trenes de las cuatro estaciones del tiempo. Yo, yo te buscaba. Yo te busqué en el centro de la ciudad, te busqué en las plazas, te busqué en las calles. Te busqué en los bares elegantes y en los de mala muerte. Te busqué en mis caminos y en mis navegaciones. Te busqué en mundo, estelar. Te buscaba. Te busqué en otras dimensiones. Te busqué a través del espacio y el tiempo. Te buscaba. 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 tu nombre en las voces del viento. Otras veces te vislumbraba en imágenes del sol. Te buscaba. Conocía tu rostro, ni sabía tu nombre. Pero yo te buscaba. Te buscaba. Te busqué en los encuentros poéticos, en las galerías de arte del mundo. Te buscaba. Si estén los sueños, te buscaba. Un día llegué a ti por las palabras. Te buscaba. Quedaste atrapada en una historia, en un verso y un poema. Entonces, desde mi esencia renacida, emanaron poemas que yacían dormidos. Y mi corazón creció. Y mi corazón creció. Hasta el canse. Te buscaba. 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 Gracias por ver el video.